¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva lectura de notas de parche para Fortnite y en esta ocasión tenemos la versión 4.5, la penúltima antes de que sea la llegada de la temporada número 5 junto con la versión 5.0. Entonces vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos de lleno de una vez. Estas son notas muy muy cortas, entonces creo que estas son las más cortas que hemos tenido en toda la historia del juego. Pero bueno, ya empezamos con batalla campal. Tenemos nuevos objetos, que es el subfusil con tambor añadido, que es esta arma de aquí. Esta arma en particular me recuerda mucho a la Tommy Gun de Fallout 4, en inglés esta arma en Fortnite se llama la Drum Gun. Y la he estado usando y he visto muchas cosas, muchos videos sobre ella. Es una arma interesante, buena a rango mediano, no tiene la certeza del primer disparo inicial, pero la cantidad de daño base que puede hacer es una locura. No sé si necesitábamos otra arma, sí, porque ya tenemos las SMGs, tenemos las Light Machine Guns, tenemos las propias miniguns. Entonces, como un arma para generar daño, realmente no sé qué tan buena sea. Inclusive, creo que si ya con la Light Machine Gun no había ninguna necesidad de traer esta arma sobre el juego. Esa es mi opinión. Se me hace una más del montón, pero es buena. Es una muy buena opción, muy buena opción y ya estaré sacando una review más adelante de la semana. Pero bueno, el subfusil con tambor es un arma híbrida que combina la potencia de parada de un rifle con la capacidad opresora y cadencia de tiro de un subfusil. Está disponible en las variantes poco comunes y raras, es decir, verde y azul. Y el daño es 27 y 26 de base. La capacidad es de 50 balas, o sea, cada magazine, cada parte con balas, cada cargador tiene 50 balas, puedes tener aún más. Usa munición mediana, es decir, la misma que el rifle. Entonces, ahí está un poquito la cuestión, el gamble que tienes que hacer entre decidir sobre esta arma y dejar de fuera la opción que tengas de rifle y lo usas como un subfusil. O simplemente irte con el subfusil que tiene otro tipo de munición. Entonces no te estás canibalizando la cantidad de munición que tienes disponible para las fases finales que luego es necesaria. Y se puede encontrar en el botín de piso, los cofres y las máquinas expendedoras. Entonces, ahí está, la nueva arma. Un poco OP. Y a mi punto de vista, muy innecesaria. Pero bueno, para salvar el mundo tenemos héroes. Se añadió el constructor Patriota a la tienda de evento, que es Penny Patriota, con electropulso legendario. Y el forastero Patriota, que es Ace Patriota, aplicamiento legendario. Ambos van a estar disponibles el 4 de julio, a partir de las 7 pm hora de la Ciudad de México. Los nuevos héroes son estos, que es Penny. Ella es Penny, la constructora base en general de Fortnite. Y nada más con estos nuevos skins patrióticos. La verdad, a mí me da un poco igual porque no soy gringo, pero habrá los que sean amigos gringos o que vivan allá en Estados Unidos que les podrá gustar esto. Y tenemos nuevas armas y objetos. Se añadieron las bombas apestosas a Salvo al Mundo. Creo que esto va a estar genial para Salvo al Mundo. Por la concentración de enemigos que hay luego en un solo punto. Sobre todo en la parte que es como de defender el rector y cosas así. Donde realmente los enemigos empiezan a tomar una ruta ya muy marcada. Entonces puedes encajonarlos y les echas la bomba. Creo que esto va a funcionar perfectamente bien. También se añadió la pistola Heraldo de la Libertad a la tienda semanal. Lanza petardos que rebotan en las paredes y empujan e infligen daño a los enemigos en un radio pequeño al explotar. Supongo que es algo así como las minas que tenemos que usamos para asaltar que están en Battle Royale. Y también el rifle de asalto Lince que es un rifle de asalto de ráfaga con una cadencia de tiro lenta que inflige mayor daño por disparo a la cabeza de lo normal. Y tiene una estabilidad excelente. Ambos igual disponibles a partir del 4 de julio a las 7 pm hora de la Ciudad de México. La única foto que tenemos es esta que es la pistola Heraldo de la Libertad. Hubiera estado bueno que hubieran puesto la otra foto de la otra nueva arma. Pero bueno. Y eso fue todo. Las notas más rápidas de la historia. Pónganme en los comentarios que piensan. ¿Les gustó la inclusión de estas nuevas armas? ¿O de estas nuevas skins? Tanto Salvo al Mundo como Battle Royale. ¿Qué opinan? Y nos estamos viendo pronto para otro video más de Fortnite. Mucha actividad. Mucha, mucha actividad para Fortnite en este cierre de temporada número 4. Entonces, cuídense mucho. Chau, chau.